Otro fenómeno que se ha disparado en los últimos días y que ha generado alarma entre las autoridades es el de la indisciplina de muchos colombianos que no atienden la orden de acatar la cuarentena. César Chaparro, ¿cuántas multas van y qué encontró en su recorrido por la localidad de Kennedy? Más de 230 mil multas a indisciplinados sorprendidos cometiendo todo tipo de irregularidades violando la cuarentena. Pero lo que llama la atención poderosamente las autoridades son las más de 2 mil multas impuestas a personas consumiendo licor en los diferentes sitios públicos. Y precisamente hicimos un recorrido por una de las zonas más afectadas, especialmente por el número alto de contaminados con COVID-19, que es la localidad de Kennedy. Justo cerca a Corabastos, la Cámara de Noticias Caracol acudió a un llamado de la misma comunidad donde encontramos una verdadera indisciplina social. La mujer que ustedes observan parada al frente de esta puerta para algunos habitantes de la zona es la encargada de enganchar y meter a los clientes en lo que para los vecinos es un sitio clandestino de rumba en Kennedy, sur de Bogotá. Para quienes habitan en la zona, no es la única mujer que permanece ofreciendo sus servicios sexuales en el lugar, violando la ley de aislamiento obligatoria. Varias de ellas incluso no utilizan las medidas de protección obligatorias. Unas calles más atrás, la Cámara graba a decenas de vendedores de ropa, zapatos, electrodomésticos y juguetes, entre otros objetos. Son innumerables los compradores que asisten al mercado. Lo que más temor genera entre algunos vecinos que nos pidieron reservar su identidad es que ninguna de las personas que aparecen en las imágenes conservan la mínima distancia obligatoria para prevenir el contagio con coronavirus. Cuentan que la zona ha sido intervenida en repetidas oportunidades para levantar los improvisados puestos ambulantes, pero muchos de ellos regresan muy cerca a Corabastos, en Kennedy, localidad que hoy, en Bogotá, registra el mayor número de contagiados por COVID-19, con 400 casos. Como en esta zona, son muchas en Colombia, donde los ciudadanos no acatan la norma. La policía ha impuesto desde el 25 de marzo más de 230 mil multas. Sin embargo, las autoridades tienen otra cifra que les preocupa. 2.200 habitantes de Colombia en estos días han sido sorprendidos de manera irregular consumiendo bebidas alcohólicas, es decir, un promedio de 70 al día, principalmente los domingos, en zonas residenciales y muchos de ellos generando riña. El general Vargas insistió en que hay que respetar las normas sin ningún tipo de excusas. Nos han dado excusas de todo. Nos hemos encontrado, inclusive, aquí en Bogotá, una persona que estaba con una mascota de felpa diciendo que estaba paseando al perro. El general Vargas insistió en que los operativos aumentarán especialmente contra las personas que insisten en convertir la cuarentena en una fiesta en la que se reúnen a consumir licor. Dice la policía que donde más indisciplinados han encontrado habían sido sancionados son Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, incluso también en Quibdó. César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol.